En un lapso de nueve horas, en los alrededores de distintas colonias de la zona urbana, fueron localizados los cadáveres de dos hombres asesinados, con lo que suman 49 víctimas de homicidio en lo que va del año en el municipio. El sector empresarial de Ensenada se manifestó preocupado y molesto por la falta de resultados en el combate a la delincuencia y violencia en este municipio y la inexistencia de un programa municipal que fije metas específicas que permita valorar si hay avances reales o no. Integrantes de la asociación Potters Clay Westmont College brindaron atención médica a población vulnerable del ejido nacionalista de Sánchez Tabuada, mejor conocido como maniadero. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.